Lecciones de la Biblia a continuación Para que recobre la vista Es importante ahora que estudiemos y veamos la reacción de Saulo después de su encuentro con Jesús cuando va camino de Damasco Lo primero que él hace es una pregunta Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que haga? Cuando el Señor aparece en nuestra vida, cuando permitimos que Él toque nuestras fibras Entonces habrá algo que se llama sensibilidad espiritual Es abrir el corazón a Dios Cuando no gozamos de esta sensibilidad que es poder tener la óptica de todo lo que hacemos ahora debería estar al servicio de Dios Muchas cosas cambiarían Muchas bendiciones vendrían para poder servir a Dios y a los demás Si abriéramos el corazón y fuéramos más sensibles a la voz de Dios Lo primero que Pablo preguntó es Señor, ¿qué quieres que haga? Lo segundo Pablo rindió su voluntad para que Jesús hiciera lo que quisiera en su vida Ciego Se dejó conducir hasta la casa donde le había dado Jesús que fuera Según las instrucciones Ah, mis amigos Solo el poder de Dios obrará en nuestra vida Cuando soltemos el timonis le permitamos a Jesús que enderece el camino de nuestra vida Y cuando Él lo endereza dice Ahora, toma el timón Yo te acompaño Yo quiero ir contigo Miren mis amigos No rendimos nuestra voluntad al Señor Muchas veces el orgullo Copa el espacio en nuestro corazón Que debería tener el Espíritu Santo Tercero Dios le preparó a Saulo un encuentro con un personaje llamado Ananías Que era un discípulo de Damasco Miren que Jesús le tiene que aclarar primero a Ananías Para quitarle el prejuicio del cual hablaremos más adelante Porque todos, por supuesto, le tenían miedo Y tenían una forma de ver a Pablo Pero Dios lo preparó Ananías Vaya Úngalo Ore con Él Y entonces Fue Dios prepara a otras personas en nuestro camino Para que podamos realizar Las cosas que deberíamos hacer En cuanto al servicio del Señor Y por último Ananías fue Oro por Él Lo sanó en el nombre del Señor Lo bautizó Y para Pablo empezó Una nueva etapa en su vida Una hoja en blanco El mismo proceso quiere hacer Dios en tu vida y en la mía Necesitamos preguntarle ¿Qué quieres que haga, Señor? Se me están cerrando los caminos Se cierran puertas ¿Qué quieres que haga? Que rindamos nuestra voluntad Que permitamos que Él nos guíe Porque quedamos ciegos Que esperemos Cómo Dios utilizará a otras personas Para ayudarnos en el camino Ser sanados Bautizarnos Y tener el comienzo De una nueva vida Ahora tenemos a un hombre diferente Ahora tenemos A un Pablo dispuesto a predicar Todavía con muchas preguntas en su cabeza Todavía con mucha incertidumbre Pero Él dijo En su mente Si este Jesús se me apareció en el camino Yo voy a seguir Y hacer lo que Él quiera que yo haga La visión de ver a Jesús Y colocar nuestra disposición A que Él obre nuestra vida Será el secreto del éxito Para que Él nos ayude a encontrar el camino Y cumplamos la misión de nuestra vida Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!